Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer Lee y estoy aquí para mostrarles un paso a paso de cómo cuidarse la piel y maquillarse en tan solo 5 minutos. Empecemos el reloj. Empezamos nuestra rutina con nuestro hidratante favorito. Yo uso Hydra Skin, que es para piel grasa. Les recuerdo a todas las niñas que tenemos que empezar a hidratar nuestro rostro a partir de los 20 años, para evitar arrumar. Para un cuidado de la piel, continuamos con mi bloqueador favorito, es el Vichy Ideal Soleil. No solamente te protege los rayos solares, sino que también tiene color, lo cual te permite usarlo como una base. Para continuar, aplicamos nuestro concilerio. Es el favorito para tapar las bolseteras alrededor de los ojos. ¡Suscríbete al canal! Para continuar, vamos a aplicar nuestro colorete favorito para darle un poco más de color y vida a nuestro rostro. ¡Suscríbete al canal! Ahora viene uno de mis pasos favoritos, el cual es definir las cejas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalmente, para terminar nuestro look en 5 minutos, usamos nuestra pestañina favorita y un pintalapis. Yo voy a usar la pestañina Pop Show Corbaceous de Copyright. Finalmente para terminar vamos a usar nuestro labial favorito, yo voy a usar uno de la marca Clips. Bueno niñas, aquí les dejo un look que hicimos en 5 minutos para aprender a maquillarnos en nuestro día a día y para nuestro cuidado de la piel. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal en Sensebox para más tips de belleza y si tienen alguna pregunta, alguna recomendación o nos tienen alguna pregunta de belleza no olviden dejar sus comentarios abajo, chao.